Música En la carrera del veinticinco, en la depositada ya se andó Ganó el caballo el comisario y andaba a decir que no Grandote el bigotudo candoroso, eso fue tongo, gritó, retosó Se enredó en las riendas de su caballo y al suelo cayó La milicara se le vino encima y el comisario les ordenó Agárrelo y no lo larguen, que a este me lo arreglo yo Música 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 Monte Casero sección tercera, cojan las aguas del Curuzú La tierra arada que se desplora, mientras terminan con las quisojas Grandes bandadas de juirajún, brillan las rejas de los arados Cruz de la tierra cuando las muerde Y en poco tiempo la franja negra, en un milagro de cementera Se hace una tierna esperanza verde A esa gente coloniera, entremezcada a mi suelo Que después de la labor, aún le sobra corazón Para un chamamé bien rastrero Música 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 Y yo no llego al bolincho aquella tarde cuando acaré Pa' que de todo don que le chunqui que con la plata le pagaré Los cueros de unos dichos que he enviado salomón Que santo estará de guapia que con la plata me lo pagó Pa' que no más don que le chunqui no le pregunto yo si me pía No debía fugirte señor gringo, ninguna herencia argentina Si no le gustan los milicos me los divierto yo solo a todo La isla está llena de bichos y el Paraná de pescador Música Música Cuando soy menesteroso, que de chunqui bonicho lleno Usted me da la mercadería y yo le pago con unos cueros Cuando me escondo en los montes, el Paraná me da de todo Vivo tan libre en esta isla que ni hasta a Dios no le incomodo Pa' que no más don que le chunqui no le pregunto yo si me pía No debía fugirte señor gringo, ninguna herencia argentina Si no le gustan los milicos me los divierto yo solo a todo La isla está llena de bichos y el Paraná de pescador Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Gracias por ver! 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 El escenario, el chamamé con todo el pueblo se abraza El festival del ternero en San José de Feliciano Es orgullo de tradición que conserva los entrerrianos Música El domingo por la tarde en mis altas me he encontrado Me contó un amigo mío que mi novia se casaba Al sentir esa noticia flore yo en mi triste queja Y de amargado que estaba, canté mi pena entre rejas Cuando ella es muy dichosa con otro se esté casando Colgado en el calabozo, muy triste me estaré ahorcando Cuando ella esté recibiendo, regalo de todos lados La gente dirá por mí, el buenito fue el finado Música Cuando sepa de mi muerte y lloren sus lindos ojos Mi tumba estará tapada de gramillas y de abrojos Y cuando los novios bailan un alegre balseado Quiero que el acordeón le diga que la perdonó al final Música Música En los pagos de misiones aún se conserva la tradición De bailar este ritmo de bailar De bailar este ritmo alegre al compás del acordeón Es música de extranjero que se nos usó en el camino Ya que llevamos nuestra sangre mucho de los argentinos Dijo Marco el misionero La música es diversión Porque se baila en todo el mundo Y alegra el corazón ¡Viva misiones! ¡Viva! ¡Gracias! Chaco Santafecino, herrabundo y dolorido, siempre buscando tu luz, me vio cruzar la floresta, con esta guitarra cuesta, como Cristo con la cruz. ¡Gracias! Adiós si bien llorando, caída son la floresta, adiós capataz de playa, perdónate despedida, usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. De gusto quedan los campos, muy tristos en el malezán, si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. Música 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 Cuando más lejos estés del pago y pretendas olvidar, serán más presentes en tus sueños los recuerdos de aquel lugar. ¿Quién no siente nostalgias? ¿Quién no quiere volver? Aquel terruño que en el pasado un día nos vio nacer. Música 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 En las noches de tormenta, en el silencio de la oscuridad, comentan que saben escuchar los paisanos del lugar. Música 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 Música